Una vez que tengamos ya copiadas las bases de molde, vamos a comenzar a trabajar en ellas. En este vamos a utilizar agregado de arcilla, gotitas de barbotina y esmaltado. En esta vamos a trabajar con engobes y esgrafiados. Y en esta vamos a trabajar con texturas encontradas de la naturaleza y pintando con pigmentos. Para comenzar vamos a trabajar sobre esta que aún no le hemos cortado los excedentes. Del molde siempre sale con estos pequeños excedentes que tenemos que recortar para que la pieza quede bien prolija. Vamos a recortar con esta herramienta que les dije que se llama lanceta. Puede ser también otra punta que tengan o cortante. Tienen que sacarle en este caso todo el borde. Suele tener a lo mejor alguna burbujita de la barbotina o algún pedacito de arcilla. Tienen que dejarla bien pulida. También podemos ayudarnos con estas lamas, sobre todo en la parte del junquillo o en el asa. Y una vez que tengamos la pieza bien pulida, con las herramientas pasamos a la esponja que tiene que estar bien escurrida para no ponerle exceso de agua. Y le damos con ganas para sacarle cualquier imperfección que haya salido del molde. Recuerden que el molde con el tiempo se va degradando. Entonces puede dejar marquitas. Una vez que tengamos la pieza, entonces así, bien pulida y lisita, ya podemos empezar a trabajar. En esta pieza que es la taza, lo que vamos a hacer es ponerle agregado de texturas de la naturaleza que tenemos preparadas. Vamos a mostrarte cómo lo hacemos. Si te gusta este paso, te recomiendo que te armes tu propia cajita de texturas. En este caso nosotros tenemos, en esta cajita, bastantes texturas de la naturaleza, como te contaba. Hojitas, ramitas, también tenemos algunos encajes o tramas de tela, que también pueden quedar muy bien. Algunos caracolitos y sellitos que hicimos. También está bueno que tengas, cuando trabajes de esta manera, a tu lado, un pedacito de arcilla cortada, una planchita, para probar antes ahí cómo queda. Mirá, te muestro cómo queda el encaje. También te podés ayudar con herramientas para hacer presión. Queda muy lindo. Y siempre te vas a sorprender porque, a simple vista, no parece que quede de la misma manera que uno lo ve, el objeto. Va dejando un rastro muy interesante. Bueno, una vez que tengas tus elementos y que hayas elegido cuál te gusta más, lo vas a pasar a la pieza. En este caso te voy a mostrar... Esta florcita, siempre hacemos bien, una buena presión, porque no siempre queda, de la misma manera que nosotros lo vemos, en una plancha de arcilla, como en una pieza de molde. Para hacer este paso es necesario que tu pieza tenga la suficiente humedad, para que se marquen bien los objetos. Y así es como queda. Ahora lo voy a hacer en el resto de la taza y te voy a mostrar cómo queda terminada. Bueno, así ha quedado la pieza, con todas las marquitas de texturas de la naturaleza. Recuerden que esta pieza, como la vamos a pintar con los pigmentos, como les contamos, tiene que primero pasar por el bizcochado, que es una horneada previa. Y también recuerden que tenemos que dejarla secar aproximadamente, puede llegar a tardar una semana. También, como les contamos, tiene que secarse bien para poder hornearse.